Posee un rebaño de cerca de las 200 cabezas de ganado mayor. La entrega de 100 litros de leche diariamente unido al crecimiento de la masa vacuna le dan a Johnny Acosta Cordobés la posibilidad de comercializar la carne. Seis animales como promedio puede sacrificar durante el presente año. Esta es la segunda vez que vende en su propia comunidad. Nosotros lo repartimos según la cantidad de libras que tenga el toro. O sea, en las ocasiones damos tres libras por casa para que entonces toda la comunidad tenga derecho a coger su pedacito de carne. El productor, el que se sacrifica es de la comunidad, que sus trabajadores son de la comunidad y su familia de la comunidad, creo que lo más justo es que se le venda a la comunidad para que todo el mundo comparte el trabajo de la misma gente que son los que lo producen. Perteneciente a la UEB Comercializadora 300 de la empresa Pecuaria Sierrita, este campesino está dentro de los cerca de 50 que en el municipio puede aplicar esta medida incluida dentro de las que pone en práctica el Ministerio de la Agricultura para potenciar la producción de alimentos. Hoy el municipio cuenta con dos losas sanitarias, una de la Sierrita y el Tablón, pero certificada hoy para efectuar la matanza está la del Tablón. La de la Sierrita hoy no cuenta con sacrificio aéreo que es necesario para dicha matanza. La forma productiva donde ellos están asociados le valora certificándole el cumplimiento con el cargo estatal, que no es más que cumplir con la entrega de la leche y la carne. Cumpliendo estos dos requisitos, que es el cumplimiento del encargo estatal y haber crecido en la masa, ellos entonces cumplen los requisitos para poder efectuar la matanza. 80 vacas en ordeño, el acopio de más de 25 mil litros de leche en lo que va de año y la entrega de carne a la industria y al turismo convierten a este hombre en uno de los que tiene beneficios directos del paquete de medidas que se aplican. Yoni es ya un productor que vende en USD y sus ganancias contribuyen al beneficio familiar y económico. Guillermo Martínez López, Notizur.